Hola a Ana María Orozco, hola a Jorge Rín Cabello, hola a Natalia Ramírez y al elenco de Betty La Fea en Teatro. Me presento, me llamo Juan David, vivo en la ciudad de Nueva York. Este video homenaje es para ustedes, los integrantes de Betty La Fea en Teatro, ya que esta obra se debe continuar, no se debe separar. Hay muchas personas y esconde yo me yo que no han visto la obra de teatro y son casi 20 años desde que se inició Betty La Fea, esa gran novela que fue un montón, impresionante. Y yo creo que ustedes no han pasado aquí a Nueva York, no han estado aquí en Nueva York, no han estado en la ciudad que se llama Broadway o Dance Square. Broadway, como ustedes me imagino que ya saben, y ofrecen variedades de obras que es impresionante. Dance Square ha crecido gracias a sus teatros, a esas obras de teatro que son diferentes cada año y que algunas se quedan ahí porque a la gente le gusta. Ustedes no se alcanzan a imaginar si ustedes llegan aquí a Nueva York, como muchos latinos y muchos norteamericanos puedan llegar a ver su obra de teatro. Aquí inclusive, ustedes ya saben, hay una novela que se llama Betty New York. Ustedes se imaginan, estando aquí en Nueva York, como estarían a la par de la novela, que es una copia de la original, cuando también los personajes originales van a estar aquí en Nueva York. Eso sería un boom, un boom aquí en esa ciudad, porque si va a estar, si está la novela en Telemundo con la original, que es una obra de teatro, o sea, mucha gente va a creer, ustedes van a tener mucha ayuda, mucha, mucha, mucho apoyo. Si ustedes no, ahorita no tienen mucho apoyo, esa obra de teatro aquí en Nueva York va a hacer que explote más. Y ustedes también deben hacer una película en inglés, porque ustedes se ganarían el Oscar. Se lo aseguro, se ganarían el Oscar. Y este video es para ustedes. No se vayan. Hay mucho por ver. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Alberto Correa Arango. Soy de Zupia, Caldas, Colombia. El siguiente video es para agradecer a todo el elenco de producción de Yo Soy Betty La Fea. Por enseñarnos muchas cosas. Al ver esta telenovela nos causó mucha emoción, mucha sensación. Encuentros a los cuales uno se enfrenta en el día a día. También agradecer a los grandes actores por hacer estos personajes tan espectaculares. Que nos sacaron grandes sonrisas y también pedir de que no se vayan, de que no se retiren, de que todavía faltan muchas personas por verlos. De que hay situaciones a las cuales nosotros nos tenemos que enfrentar en la vida. Por eso en esta telenovela nos enseñaron muchas cosas y también es seguir homenajeando a Fernando Gaitán. Mil, mil gracias a todos por hacer esta labor tan impresionante. Buenos días, mi nombre es María Camacho de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Hago este video para hacer homenaje a todo el elenco y producción de la telenovela Betty La Fea. Quiero decir que es una de mis favoritas, de mi preferida. Y pues en este video quiero expresar y dar las gracias por todo y cada una de las emociones y sensaciones que nos hicieron vivir a través de esa telenovela. ¿Qué pienso de Betty La Fea? Pienso que en el momento que se dio esta producción, es una producción que rompió con todos los estereotipos del momento y que por eso vemos que es una telenovela que marca la diferencia y que además deja un mensaje muy profundo y que nos cambia esa forma de pensar y esa forma de ver a las personas y la vida en general. Puedes decir que fue una novela que trascendió fronteras, que marcó la diferencia y que su gran autor Fernando Gaitán deja un gran legado. Igual que cada uno de esos personajes que hoy quedan en nuestra memoria y que nos hicieron disfrutar mucho de esa novela, que se apropiaron de ese personaje. Es decirle que bueno, que queremos más de Betty La Fea, que las próximas generaciones merecen ver y conocerlo. Hola chicos, soy de Perú, me llamo Brenda y quisiera que la obra de teatro siga borrando la novela y que en alguna oportunidad pueda haber una película. Bueno, yo quedé enamorada de la novela porque me enseñó muchas cosas, muchos valores. Me he dado cuenta que lo físico no es esencial en esta vida, ¿no? Ni con los años, ojalá que pueda seguir para seguirnos acordando siempre del autor de esa novela. Eso no. Hola, mi nombre es Alondra González. Un saludo desde Tabasco, México. El video va dedicado a Jorge Enrique Abello y a todo el elenco de Yo Soy Betty La Fea para pedirles que no se retiren y que puedan continuar con este bello proyecto que ha sido Yo Soy Betty La Fea A través de la novela, de la obra de teatro, ustedes han llegado a muchas personas y han podido tocar y transformar la vida de muchas personas. Nos han enseñado a ver la belleza real, que es la belleza interior, que va más allá del físico. Y bueno, no queremos que se vayan, sino que podamos seguir teniendo a Yo Soy Betty La Fea por mucho más tiempo. Y bueno, que si en algún momento se tienen que ir, no se vayan sin dejarnos la película. Queremos la película, Yo Soy Betty La Fea. Y pues que puedan seguir honrando la memoria del señor Fernando Abello. Un saludo, muchas bendiciones a todo el elenco. Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arely y estoy hablando de Tlánepantla de Barça Estadio en México. Esto es un mensaje para el señor Jorge Enrique Bello y la producción de Betty en teatro. Les agradeceríamos mucho que estuvieran aquí en México y se presentaran y que continúen con esta bella historia en teatro. También nos encantaría verlos en cine, que hicieran una película en memoria del señor Fernando Gaitán. ¿Quién fue quien nos regaló esta linda historia? Hola, ¿qué tal? Me llamo Diana Elie Carrasco. Soy de la República Dominicana. Como todos ustedes, soy una fiel seguidora de Betty La Fea, versión colombiana. La versión mejor, la original, la insuperable. Este, quisiera pedirle a todos los actores y actrices de Betty La Fea, que por favor no se rindan, que sigan este maravilloso homenaje a Fernando Gaitán. A todos nosotros, sus seguidores, que soy seguidora de Patricia Fernández, de Betty, de Armando. Armando para mí es el mejor actor en todos los sentidos. Su voz, su sonrisa, todo. Es el mejor. Por favor no paren, que tiene mucho público que todavía los sigue y los quiere y los ama. Sigan adelante, que nosotros estamos aquí para ustedes. Por favor, sigan, sigan, sigan. Hola a todos, desde Colombia. Queríamos pedirle a los personajes de Betty La Fea, que por favor no se nos vayan. No nos dejen solos. Simplemente, vamos a darle ese gran homenaje a Jorge Gaitán. Síganos regalando esa sonrisa que nos roban todos los días. Que, gracias a ustedes, nosotros podemos ver la vida desde otro punto de vista, el cual antes no lo veíamos. Por favor, gracias. No nos abandonen. Se los pedimos de corazón. Hola, mi nombre es Verónica. Soy de México. Mi audio es para pedirle a todos los actores de Yo Soy Betty La Fea Teatro, que recapaciten, que no se vayan, que den la oportunidad a muchísimo más gente de ver la obra en teatro. Gracias. Hola, ¿qué tal a toda la producción de Betty La Fea en Teatro? Bueno, yo les quiero pedir de la manera más amable, atenta y amorosa que no suspendan la obra. Por favor, tráiganla a México. Tengo muchísimas ganas de verla yo y toda mi familia. Somos bastantes. Siempre he sido muy fan de su telenovela. Yo soy de Morelia, Michoacán, y me gustaría que continuara todavía la obra para poder disfrutarla. Es un hecho que iría, si la hacen en la Ciudad de México, ahí estaría presente en primera fila. Me encanta, es mi telenovela favorita. Me gustan más que todas las mexicanas. Es la mejor que hay, la telenovela de Betty La Fea. Entonces, espero que escuchen mi audio y puedan venir para acá. Muchas gracias. Hola, me llamo Nelly, soy de la Ciudad de México, y este audio es para pedirle a todos los actores de Betty La Fea que por favor sigan con su gira de Betty La Fea en Teatro, porque pues, habemos muchas personas que aún no tenemos la oportunidad de verlos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Liz, de la Ciudad de México. Déjenme decirles que ha sido mi novela favorita desde que tengo memoria. Digo, no estoy tan chiquita, pero salió cuando tenía entre 15 y 16 años, y sigue siendo mi novela favorita. Una y otra vez la puedo ver. Hay que reconocer que también existen versiones como en la de este caso México. Pero la verdad, pese a que fue una de las novelas que tuvo actores de renombre, y digo, son buenísimos, pero no se compara, no se compara con la calidad que tuvo la novela colombiana. De verdad, una, dos, tres, cuatro, mil veces la puedo ver, y sigue siendo mi favorita. Súper entretenida, el drama súper padre, los actores de calidad, híjoles, de verdad, súper admirable. Ojalá, ojalá, este, tengan la oportunidad de venirnos a mostrar aquí a la Ciudad de México su obra de teatro. Sería muy triste de que dejaran de hacerlo, ¿no? Sin pasar por todas aquellas ciudades que se convirtieron para nosotros en una adicción. De verdad, sería muy padre que vinieran aquí a la Ciudad de México a mostrarnos esa calidad, y sería una emoción para todos sus fans. Es un gusto, un placer, un fuerte abrazo desde aquí, desde la Ciudad de México, para cada uno de ustedes. Es Betty, Don Armando, Marcela, Freddy, todos. O sea, son mis actores preferidos, de verdad. Un abrazo muy fuerte y esperemos nos escuchen y podamos contar con su presencia y deleitarnos una vez más la pupila con sus actuaciones. ¡Feliz día! Espero que les guste este video homenaje, que continúen con la obra de teatro hasta finales del próximo año, y que sigan adelante con todos esos poritos tan bonitos que son sus personajes, que lo más importante son sus personajes y nosotros que no hemos visto la obra de teatro. Si quieren continuar viendo más sobre nosotros, pues tenemos una página de Facebook que se llama Betty J. de FUNS. Ahí tenemos todo lo relacionado a Betty la Fea y con los capítulos, los mensajes que la gente pone. Es impresionante. Tenemos mil seguidores. Sería una dicha que ustedes pasaran a mi cuenta de Facebook, a mi grupo de Facebook, para que ustedes puedan ver todos los mensajes tan bonitos que muchas personas de diferentes partes del mundo le dicen a todos ustedes. Si me quieren seguir a mi cuenta de YouTube, que es esta, que es J. de FUNS, suscríbanse a mi canal. Suscríbanse a mi canal, ya somos casi mil seguidores. Para que les digan a todos sus seguidores de su parte que se suscriban a mi canal también y que me sigan a mi cuenta de Facebook, que se llama Betty J. de FUNS. Gracias. Adiós. Nos vemos pronto. No se olviden, aquí en Nueva York.